Colombia, Dirland Santa Marta, la primera ciudad fundada en el actual territorio de Colombia, pero su historia empieza mucho antes de 1525, año en el que oficialmente Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad. La historia de Santa Marta y su área de influencia empieza mucho antes de 1525, año en el que oficialmente Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad. Los cronistas cuentan que en 1500 una Bastidas y Juan de la Cosa recorrieron la bahía de Santa Marta y toda la costa desde el Cabo de la Vela hasta Urabá. En Santa Marta y Gaira los conquistadores dejaron algunos soldados en los primeros años del siglo XVI, iniciándose desde entonces el mestizaje samario. Al respecto vale la pena recordar que en 1514 la flota de Pedrarias Dávila arribó a Santa Marta, donde sus soldados se enfrentaron con los nativos y tomaron prisioneros a varios de ellos, entre los cuales se encontraba una princesa matuna, apenas adolescente, de apariencia castellana. Dije que esta India principal era hermosa, porque en la verdad parecía mujer de Castilla en la blancura. Los indígenas de esta zona fueron grandes ingenieros y arquitectos, quienes desarrollaron los procesos urbanos más adelantados de la Colombia prehispánica. Para corroborar lo anterior se tienen como ejemplos las ruinas arqueológicas de Pueblito, Chairama, en el Parque Nacional Tairona, Ciudad Perdida, Teyuna, en el Alto Río Buritaca y la zona de la Reserva, en la cabecera del Río Frío, municipio de Ciénaga. Asimismo, sus trabajos en orfebrería fueron magistrales. 2. Santa Marta fue emplazada por el fundador Bastidas cerca de la desembocadura del río Manzanares, en la provincia de Betoma, lugar habitado por los indios matunas. Después de la derrota de los Taironas, los españoles concentraron su actividad colonizadora en la zona plana alrededor de la Sierra Nevada, en donde habían fundado las ciudades coloniales de Santa Marta, Ciénaga, Río Hacha y Valledupar, y más tarde establecieron las poblaciones de Villanueva, San Juan de Cesar y San Carlos de la Fundación. San Juan de Cárdena, Gracias por ver el video. 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 Gracias.